Tiempo. ¿Cuándo dejaste de tener tiempo? Es un nuevo día. Pero no parece. Ya no aprecias los pequeños detalles. ¿Qué si te digo que el tiempo solo puede ser manejado por ti? Y que hoy puede ser el mejor día de tu vida. Olvida qué hora es. Deja de preocuparte dónde recargar la pila de tu celular y empieza a recargarte a ti mismo. El tráfico, solo un rumor. Toma tu elevador privado y deja que te lleve donde la palabra increíble no es suficiente. Toma asiento en tu terraza favorita o en la primera fila de tu show personal. Y créeme, ordinario no es una opción. Este es un lugar donde el pasado no te podría atraer más a tu verdadero presente. Es un nuevo día. Haz lo que cuente. El Cid Riviera Maya